Hola a todo el mundo, bienvenidas, bienvenidos a un vídeo más al canal Bueno, en el vídeo de hoy os traigo es un vídeo totalmente diferente a lo que estáis acostumbradas no vais a ver avances ni nada os acordáis que os dije que por eso es importante no perderse ningún vídeo que os dije que iba a lavar dos telas impresas de dos kits que no voy a hacer en la tela impresa que vienen les voy a cambiar la tela entonces como hay tanta polémica ahora con que si se quita la tinta, si no se quita y demás pues voy a aprovechar para quitar la tela de estos dos diseños de aquí los dos son relativamente diseños nuevos este sí es de este año este ya es del año pasado son de la marca Cross Stitch que no son de la marca Joy Sunday pero os digo que los de la marca Joy Sunday que compráis en Aliexpress pasa exactamente lo mismo es decir, esto no tiene nada que ver que sean de webs chinas porque al final es que lo mismo que venden las webs chinas lo ven de Aliexpress y salen del mismo almacén y de hecho, gente que ha comprado en Aliexpress en la tienda de Joy Sunday pensando que le iba a llegar Joy Sunday y le ha llegado esta marca de Cross Stitch sin las letras de Joy Sunday y escritas aquí por lo tanto no sabemos si es que han cambiado de fábrica de fabricante no lo sabemos pero sí que es cierto porque lo hemos visto y en otros canales y por los grupos y tal que cuesta mucho y en algunas ocasiones pues no llega a salir del todo la tinta vamos a ver qué pasa ya os digo que las voy a lavar con vosotras yo lo que os aconsejo es agua hirviendo literal meter las telas en agua hirviendo yo ya tengo agua hirviendo para ello y en el caso de que no saliera yo lo que he visto y he oído por ahí es que con oxígeno activo bien sea en polvo bien sea líquido yo tengo el líquido aquí en casa o sea que si en caso de que no saliera pues bueno lo utilizamos a ver qué pasa y en el agua hirviendo mezclando el oxígeno activo ya os digo bien sea líquido o en polvo más percarbonato no bicarbonato percarbonato se termina de quitar pero lo aconsejable es con agua hirviendo yo de hecho a ver no es que haya terminado 50.000 kits de Joy Sunday pero si he terminado dos o tres y no he tenido no he tenido problema y de hecho están los vídeos por el canal de los que he terminado dos fijo uno de ellos era más grande pero bueno dos he terminado fijo de Joy Sunday a mí la tinta me ha salido correctamente sí que os tengo que decir que yo ya noté en su momento que con agua caliente sale muchísimo mejor y mucho más rápido así que nada vamos al lío bueno chicas estamos en la cocina aquí tengo el agua que está a puntito a puntito ya de empezar a hervir y voy a meter la primera tela que es del sampler este de invierno me voy a ayudar para no quemarme y bueno nada más meter la tela mirad no tiene el agua nada vale solamente agua fijaros la espuma blanca que está saliendo yo creo que eso y ya se está tintando el agua de negro yo creo que eso es de del apresto que le meten a la tela o cualquier cosa y mirad ya se está ya se está quitando ya se está quitando tener en cuenta que esta es una ida 16 vale ahora voy a meter también la otra las voy a meter las dos juntas esta es una ida 14 vale bueno es que nada más meterla que yo por ejemplo la de la ida 14 no sé que me encoja un poquito ahora cuando hierva no la voy a utilizar pero la de K1 16 sí y bueno ya lo veis es que el agua se está poniendo totalmente negra que igual hay que cambiar el agua para que se termine de ir la tinta es igual probablemente porque es que encima son dos encima son dos así que nada lo vamos a dejar un ratito lo voy a ir hundiendo así voy a bajar un poquito para que no salte lo voy a ir hundiendo así para que esté bien sumergida y vamos a ir vamos a ir viendo vale bueno yo os decía que lo íbamos a dejar un ratito no han pasado ni dos minutos os lo prometo la de K1 16 está ya literal blanca o sea ya la voy a sacar aquí para lavarla y escurrirla porque ya está blanca o sea no ha estado que habrá estado cinco minutos en el agua hirviendo es que ni eso es que ni cinco minutos he estado en el agua hirviendo y esta es la de K1 14 que uy no se acabó aquí eh también ya está ya está sí que es cierto bueno ya está a ver a esta igual si le queda un poquito a ver que no me quiero quemar porque sí que me pareció ver a trasluz a ver voy a encender un poquito la luz a trasluz que como que le quedaba alguna marquita lo que es en el borde no es que que manda no pues prácticamente prácticamente está prácticamente está y ya veis que el agua está está negra ya la ha apagado vale ya veis que está apagada y es que os digo prácticamente ha estado lo que ha durado el vídeo es que cuando paré la cámara cuando os dije cuando pausé el vídeo cuando os dije vamos a dejarlo un ratito es que no lo dejé ni dos minutos ni dos minutos en el agua voy a enjuagar la de count 16 bien Bueno, yo pensé que había parado la cámara Y voy a sacar esta Y la voy a enjuagar también para que veáis Que no hay ni trampa ni cartón Se ha ido totalmente Totalmente Vale, bueno, ya las tengo tendidas No ha quedado nada Yo sé que no lo estáis viendo muy, muy bien Pero no ha quedado nada Veremos después cuando se seque Cuando estén totalmente secas A ver cómo quedan Pero en principio se han quedado blancas Y ya habéis visto lo que he estado en agua Nada Así que nada Pues espero que os sirva Espero que os sirva de algo A mí me extraña Que unas sí y otras sí y otras no No lo sé Bueno, ya me diréis a ver qué os parece Bueno, ya estáis Bueno, ya estáis